Vamos a arreglar nuestro jardín, vamos a hacer unos pequeños cambiesitos y con eso vamos a tener hermoso ese espacio para desayunar o para hacer cualquier cosa bonita en este espacio. Así que bienvenidos, yo soy María Pía y les doy la bienvenida a los nuevos y a los antiguos. Muchísimas gracias por siempre estar acá. Hola amigas, hoy vamos a hacer algo bonito para nuestro jardín. Yo utilicé esta base, está así como envejecida y la quiero dejar de esta manera. Vamos a coger una matera y a la matera le vamos a echar tierra hasta la parte totalmente de arriba. Así lo vamos colocando así por todo el borde que nos quede hasta bien arriba de nuestra matera. De esta manera lo vamos a estar colocando y acá en el centro dejamos este espacio. Hacer cortes, aquí los tengo en mi jardín y también vamos a hacer otros cortecitos acá. Con todos estos esquejes vamos a, ella es, la begonia es una planta muy bonita y a ella le gusta el sol filtrado, entonces la vamos a colocar en nuestra nueva matera. Lo que vamos a hacer es, vamos a empezar de esta manera en cuatro días. Ellas ya tienen raíz, así que ella es muy fácil de que prenda, ustedes compran una matica y con esa hacen bastantes, bastantes plantas. A ella no le gusta que la encharquen, que le gusta vivir mojadita, pero no es fácil de que se pudra. Así que, así de esta manera vamos a hacer nuestra, nuestra plantación de begonia. Miren lo fácil que es y lo lindas que se ven. Ellas prenden muy fácil. Tengo esta bastija y la vamos a colocar aquí en toda la mitad. Si nosotros queremos sembrar más planticas, yo poco a poco voy a ir sembrando más planticas. Y vamos a colocar nuestra refractaria. La podemos decorar como queramos. Yo le voy a colocar aquí un pajarito. Acá vamos a coger otro pajarito y lo vamos a meter aquí en medio de nuestro jardín que hicimos. Esta lo compré en temo. Viene para meterlo al agua. Viene con su... Y solamente es meterlo. Y listo. Aquí en la área de mi jardín, tengo estas dos ventanas. Entonces, también tengo estas ventanitas y lo que vamos a hacer, estas cajitas son unas cajitas de trago. Venía tequila. Entonces lo que vamos a hacer es que, lo primero que vamos a hacer es que las vamos a pintar. Como estas vasijas son huecas, entonces cogí una bolsa de papel y lo que vamos a hacer es meterle, cortarle la colita a nuestra caja para poderla colocar adentro. Bueno, aquí las basecitas que nos van a servir de materia ya están pintadas y ya les coloqué el papel por dentro. Así que las estamos pegando. Y a cada una de nuestras nuevas materas le vamos a colocar, pensaba colocarle flores naturales, pero las voy a colocar para navidad. Así que por ahora, por eso le coloqué el papel adentro. Bueno, y para esta edad. Una idea de corona para colocarle aquí en la puerta, lo que hice fue con una corona vieja, coloqué estas son hortensias de hace un año. Así que ustedes si quieren también las pueden inmortalizar y les van a servir para muchísimas ocasiones. Entonces, lo primero que hice fue cortar las hojitas en los palitos y empecé a colocarle de esta manera como parte de lo que es la otoño. Estos son como los colores así como rojo, vino, naranja, verde. Por eso le coloqué estas preciosas hortensias verdes y lo que hice fue pegarlas con silicona y de esta manera la fui armando. Acá le rocié laca del cabello para que nuestras hojas no se nos vayan a caer. Le colocamos esta muñequita para colocarla en todo el centro de nuestra corona. Y aquí les muestro la importancia de que cuando traigamos arreglos o flores a nuestra casa, cuando las veamos que ya se están secando, entonces desocupamos el jarrón, le sacamos el agua y las vamos a dejar un tiempo ahí puestas y ellas se van a inmortalizar. Lo que tenemos que hacer es machucarla en la punta del tallo y echarle un poquito de griserina y con esto van a quedar inmortalizadas. Y así las podemos usar para nuestros arreglos y que más que en esta época que necesitamos cosas así un poco secas, entonces nos da una apariencia más bonita y les damos una oportunidad a las rosas, a las hortensias, a los chamizos, a toda aquella cosa que tenga y se nos van a ver muy originales y muy sofisticados nuestros arreglos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!